Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video cortico, la verdad muy sencillo Les voy a mostrar como es que aparece el error acá en los frenos ABS Yo los puedo desactivar cuando voy a rodar por terreno destapado Pero resulta que en algunas ocasiones, algunas personas vi en algunos videos Les bota un error, entonces les voy a mostrar cual es el, digamos que el switch La pieza que hace que salga el error acá Muchas veces cuando se mueve, otras veces cuando se daña Entonces antes de iniciar en forma con el video, vamos con la intro Entonces es muy sencillo, acá lo que voy a hacer es que con el mando, con los mandos de acá Del lado izquierdo, voy a programar acá para desactivar los ABS Yo ingreso acá por la configuración Aquí en motocicleta, vamos a ingresar acá Aquí me sale la opción ABS Si yo ingreso nuevamente, me sale la opción, aquí están activados, ROAD O los puedo poner en off-road como les dije, si me voy a meter por carretera destapada Aquí los puedo programar, los puedo desactivar, pero ¿qué pasa? Cada vez que yo prenda la moto, o que la apague mejor y que vuelva a prenderla Por defecto me van a aparecer activados nuevamente los ABS Entonces, ¿cómo hacemos para desactivarlos de manera intencional? Si lo que queremos es rodar por carretera destapada Bueno, muy sencillo, vamos a hacerlo por acá Voy a cerrar acá el switch Entonces, resulta que la moto, en esta parte Acá, vamos a soltar esta parte acá Y voy a sacar este sillín de acá ¿Listo? Bueno, una vez haya quitado este sillín de acá Entonces, este me va a permitir levantar la otra parte Acá es donde vamos a encontrar lo que nos interesa Entonces, esto es una cajita en donde vienen múltiples piezas, múltiples interruptores Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a destaparlo Vamos a destapar acá este Y vamos a quitar Observen que acá vienen cuatro fusibles ¿Listo? Uno de ellos es el que me desactiva los frenos ABS El sistema ABS Entonces, yo voy a hacer acá Nuevamente voy a prender acá la pantalla ¿Listo? Está normal Ahora lo que vamos a hacer es quitar el switch Entonces, vamos a ver si estamos en lo cierto Yo creería que es este Bueno, no, este no es Este video está sin editar Lo vamos a dejar así Vamos a quitar el del lado derecho O más, saquese ahí el Con cuidado no lo vaya Con cuidado, con cuidado Listo, entonces, observen que hemos retirado esta pieza Y automáticamente acabó todo el error en la pantalla Este error MTC es el de los ABS El de los frenos ABS Aquí van a estar desactivados Y vamos a apagar la moto La voy a prender Y aparecen desactivados Esta es la manera Para cuando van a rodar Si quieren que no se estén activando y desactivando cada rato Entonces, le quitan este fusible Y listo Los ABS van a estar totalmente desactivados Ahora, si el error les apareció en la pantalla Sin haber quitado el fusible Probablemente este fusible Se haya movido Le haya caído agua O posiblemente se dañó Entonces, ahí es donde vamos a proceder A hacer el cambio Para quitar ese error Entonces, este es el interruptor Que nos desactiva los ABS Acá está Entonces, revísenlo bien Si de pronto les está botando el error Puede que la pieza se haya dañado Que esté sulfatada Que se haya mojado Y simplemente la pueden reemplazar por otra Y la colocamos acá ¿Dónde estaba? Vamos a hacer acá la prueba Listo Ahí ya está colocada Nuevamente Vamos a prender nuevamente acá la moto Lo coloco acá esto Y vamos a pasar el switch A ver si ya se nos quitó el error ¿Listo? Observen que el error ya no está Entonces, recuerden Es este fusible de acá Este El que nos manda los ABS ¿Listo? Si los quieren desactivar Porque van a meterse por trocha O si les está botando el error Entonces cambien esta pieza Que probablemente está dañada Entonces, nada Este era el videito para el día de hoy Espero que les sirva Si les sirve por favor Compártanlo por sus redes sociales Déjenme su buen like Su comentario No olviden suscribirse al canal Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!